Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. El ex futbolista de Alianza Lima, Kluiver Aguilar, mañana pasará exámenes médicos en el LOMEL y el miércoles se unirá al plantel que jugará la segunda división de Bélgica al mando de la dirección técnica del inglés Liam Manning. El defensa de 18 años de edad, el pasado 21 de junio, viajó a Bélgica, se instaló en un hotel de la ciudad donde pasó el periodo obligatorio de cuarentena y mañana empezará sus actividades. Es oportuno recordar que el grupo City adquirió los derechos económicos del futbolista al club Alianza Lima que se reservó un porcentaje para su futura venta. El mencionado conglomerado le cedió a préstamo al LOMEN, su filial en la segunda división de Bélgica. Y solo para aclarar, ya que algunos cuantos me lo han estado preguntando en los comentarios y en los directos, no hay ninguna posibilidad de que el grupo City compre al club peruano Alianza Lima, porque para empezar aún adeudan al fondo blanqueazún y están en pleno proceso de pago de dicha deuda. Así que les sugiero que dejen de consumir memes de Facebook o cadenas de WhatsApp porque es más probable que solo se desinformen. Por lo menos suscríbanse porque les estaremos informando lo que está sucediendo alrededor del fútbol peruano. Como se recuerda, el último domingo la selección peruana de fútbol venció por 1-0 a la selección de Venezuela, clasificando así a los cuartos de final de la Copa América Brasil 2021. En ese encuentro, Ratziel García, volante del cienciano del Cusco, tuvo un buen ingreso en la segunda parte y poco a poco se empieza a afianzar en el equipo de Ricardo Gareca. Tras estos buenos minutos, con la blanquirroja, Quique Márquez, representante del futbolista, conversó con RPP sobre cuál sería el futuro profesional del seleccionado nacional que actualmente milita en el papá y que hasta el momento no ha tenido ninguna experiencia en el extranjero. Hubo una propuesta de Vélez Arfiel el año pasado cuando a Ratziel García lo convocaron a la selección, llamaron al profesor Ricardo Gareca a pedirles referencias y habló muy bien de él, sobre su juego y la técnica que tiene, pero no llegamos a un acuerdo económico, hay un interés por Ratziel desde Racing y San Lorenzo. Mi equipo de trabajo está allá también y esta semana hay reuniones para evaluar propuestas con mi socio que está en Argentina. Ratziel cuenta con una cláusula de salida en Cienciano y el club que lo quiera deberá pagarla. El jugador de 27 años de edad tiene contrato vigente con el Cienciano hasta diciembre del 2022. Está cumpliendo una decente temporada con el equipo imperial donde jugó 8 partidos, aunque no pudo trascender con goles ni existencias. Pero con el César Vallejo en 3 temporadas disputó 80 encuentros metiendo 7 goles y dando 9 asistencias, así que no fue su presente en los clubes sino los dos partidos con la selección peruana la que habrían llamado la atención de los clubes argentinos. Advertimos que aún no hay nada confirmado sino negociaciones. Para los fanáticos aneuploides que dicen que esto es humo, no toda negociación significa un contrato firmado, puede que no lleguen a buenos términos y Ratziel sigue en el Perú, así que veremos cómo acaba esta mininovela del fútbol peruano. Por la última fecha del grupo A de la Copa América Brasil 2021, la selección argentina de fútbol goleó por 4 a 1 a la selección de Bolivia. Con el equipo altiplánico ya eliminado, poca fuerza le hicieron al equipo de Mashi, que dicho sea de paso, se convirtió en el jugador argentino con más presencias en la albiceleste con 148 encuentros. La cosa es que apenas a los 6 minutos con el tanto del Papu Gómez se ponían arriba. Luego todo fue un trámite, completando la goleada, un doblete de Mashi y otro de Lautaro Martínez le dieron la clasificación como punteros de su grupo. Y en el duelo en el que se definiría nuestro rival, la selección uruguaya de fútbol le ganó por la mínima diferencia a la selección paraguaya, tirando por tierra las teorías de un pacto de no agresión. El partido estuvo dominado por los charrugas en el inicio y propio de ello el único gol de Inson Cavani de penal en el primer tiempo. En la segunda mitad los guaranís tuvieron más la pelota, pero no tuvieron la profundidad para empatar. De hecho, no remataron ni una sola vez al arco, mientras que Uruguay tuvo varias de contra. Al final el 1-0 nadie lo movió más. De esta manera, el grupo queda con Argentina como primero, que enfrentará en cuartos de final a Ecuador, mientras que Uruguay como segundo se medirá contra Colombia. Chile como cuarto bailará con la más fea y tendrá el honor de caer, digo, jugar contra Brasil. Mientras que Paraguay como tercero se enfrentará a nuestra selección nacional en el primer partido que abrirá los cuartos de final este viernes 2 de julio a las 4 de la tarde hora peruana. Como dato adicional, la gran estrella europea de la selección albirroja, Sergio Almirón, salió lesionado apenas a los 33 minutos y bastante dolido, por lo que a menos de cuatro días del siguiente partido podría ser baja frente a nuestra blanquirroja. Mientras que por aquí se tienen buenas noticias de nuestros seleccionados, ya que vienen todos sanos y liberados de cualquier suspensión. Así que, ¿tú qué piensas? ¿Te gusta Paraguay como rival? ¿Cómo crees que nos irá? Los comentarios son todos tuyos. Y este video llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro, Coronados Gamers, Kiki Cardoza, César Astete, Eduardo Saldarriaga, Gustavo Espinosa, De Esquina, Carlos Quiña, Aira Andonaire, Enrique Llanayaco, Ángel Benjamín González Iguas, Renato, Joel Flores, Japalian Huarca, Gerson Almeida, Julio Dante Cárdenas, Oliver X10, Sebastián Díaz Lázaro, Kevin González, Daniel Canazas, y un saludo especial a nuestros miembros master, Sebastián Cimpeón, Andy, Freddy Segura, y honramos con un saludo especial al dios del canal, Brian Maldonado, José Albújar, Asmodeus, que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos, detrás de cámaras, bloopers, blogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y sé parte de esta gran hermandad. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.